Buenas, buen día a todas las personas que se van sumando, hola Y bueno, somos bastantes más, hola Vamos a, en unos segunditos más, vamos a estar empezando una clase de jata dinámico Por las dudas, para quienes tengan un taco de madera, como el que se ve por acá atrás Si no hay taco de madera, pueden ser libros que tengan más o menos 4 o 5 dedos de espesor Los míos son 4, pero tengo mano grande Si no hay libros, no hay taco, puede ser un almohadón, que sea de manera doble para que nos dé un poco de altura Vamos a estar sentándonos ahí, a comenzar la práctica sentados, sentadas Si alguien ya quiere ir buscando su lugar Se escucha bien, se ve bien Sé que los comentarios a veces al principio molestan, pero después van bajando La intención es que los que damos clases podamos ver si va pasando algo Que nos digan qué sucede, así que los dejamos en los comentarios Buenísimo que ya se prenden Genial, pulgares hacia arriba Bueno, vamos a dar inicio a la clase Como dije, entonces vamos a comenzar en el taco, sentados, sentadas Vamos a buscar, sentarnos bien sobre el borde de ese taco Tratando de que los isquiones, los huesitos de la cola Se sienten bien en el borde, con la intención de la cadera Que va un poco hacia adelante Sin quebrar, simplemente es un pequeño movimiento Para que la columna siga que va subiendo Que crece, que encuentra su lugar, su punto Vamos a tratar en lo posible de alinear talón con talón Vamos a dejar que las manos descansen sobre las piernas, sobre las rodillas Con palmas hacia arriba Chequeando que los hombros estén lejos de las orejas Con la intención de ir soltando los gestos de la cara Relajando mandíbula, el resejo, la frente Reconozco los apoyos del cuerpo en el suelo, en el taco Que partes del cuerpo se apoyan, observo el contacto de las manos y las piernas Reconozco la densidad del aire En la cara de las manos Observo como está la respiración Reconociendo sin modificar Si es una respiración baja, si es alta Si es una respiración continua, entrecortada Me permito simplemente observar, tomar registro Observo como está el cuerpo el día de hoy Reconociendo si hay zonas de dolor, de tensión Me permito observar sin juzgarlo Simplemente tomo registro, observo Como si escaneara el cuerpo Percibo como está la mente Reconociendo si es una mente que está presente Si es una mente dispersa Dejando ir cualquier pensamiento, distracción que pueda aparecer Sin engancharme en ningún pensamiento, en ninguna distracción Sin subirme a ninguna distracción Sin subirme a ninguna Con la intención de volver la atención a este momento Siempre a través de la respiración Voy a reconocer el aire que ingresa el cuerpo Observar el recorrido que hace hasta donde llega ese aire Quiero observar el aire Quiero observar el recorrido del aire cuando salo Buscando ahora sí de a poco una respiración baja en el abdomen Queriendo que esa respiración sea cada vez más larga, más profunda Voy a llevar mano izquierda hacia el abdomen Mano derecha hacia el pecho Reconociendo en un primer momento Observando el peso de la mano Su temperatura El volumen Y sigo observando la respiración Mano izquierda reconoce ese aire que ingresa Observa como se expande el abdomen Como se empuja la mano Observa como se contrae al exhalar Comando derecha Reconozco latidos del corazón Latidos conscientes Sin buscar forzar esa respiración Continúo acá Percibo ese instante Entre la inhalación y la exhalación Inhalo oxígeno al cuerpo Exhalo Elimino todo Elimino toxinas Pensamientos Emisiones Que no quiero Próxima Inhalación Voy a soltar manos Y llevar Las palmas juntas Un saludo Al centro del pecho El cronamudra Los pulgares van a estar en contacto Con el esternón Latidos del corazón Expercibo con los pulgares Sigo con los ojos cerrados Con atención En el entrecejo Voy a formular un salcalva Una frase corta Positiva En tiempo presente Algo que esté buscando Algo que esté queriendo Manteniéndolo presente Durante toda la práctica Puede soltar manos Hacia las piernas una vez más Palmas hacia arriba Sigo llevando los hombros Lejos de las orejas Comenzando a activar Las bandas En el cuerpo Una banda Piso pelviano Suena Entre Genitales Es fin del anal Voy a buscar la contracción Ahí Hacia arriba Hacia fuerza En la pelvis Que se va formando Voy a buscar Huy a la banda Ombligo hacia atrás Hacia la columna Y hacia arriba Huy a la banda Lo puedo soltar En un primer momento Cuando inhalo Exhalo Y busco la contracción Hacia arriba Bien desde el ombligo Y trato de mantener Los mandos activos Durante toda la práctica Voy a comenzar Con respiración Ushai Cerrando Glotis Cuerdos locales Voy a sentir Que el aire pasa Por la nariz Como un ronquido suave Mantengo esa respiración También Respiración Ushai La sostengo Durante toda la práctica Voy a quedarme acá Activando bandas Con respiración Ushai Voy a buscar Inhalar Con la cabeza En el centro Exhalar acá en el eje Voy a comenzar a hacer Círculos con los hombros Hacia adelante Hacia arriba Hacia atrás Hacia abajo Círculos bien pronunciados Buscando que la espalda No se mueva Simplemente se mueven Los hombros Masajeo Homóplatos Voy a buscar Hacer los círculos Hacia el otro lado Voy a buscar Abrir el pecho Los círculos bien pronunciados Acá Suave Voy a detener Voy a detener ese movimiento Voy a llevar las manos Hacia los hombros Subo Los codos Bien hacia la altura De la cara Y desde ahí Quiero agarrar Manos Con las manos Los codos Contrarios Sigo molestando Los hombros De las orejas Voy a buscar Un pequeño Maivén De lado a lado Si el cuello No está molestando Un suave movimiento Hacia la derecha Hacia la izquierda Como si Miraran las axilas Suave Voy a detener Voy a subir Los brazos A enlazar las manos Y empujar Con las palmas El techo Hacia arriba Sigo alejando Los hombros De las orejas Quiero hacer largo Todo el torso Inhalo Exhalo Por el costado Largo Bajo los brazos Voy a volver A enlazar las manos A inhalar Y subir los brazos Hacia arriba A exhalar Y bajar por el costado Una vez más Enlazo Inhalo Largo el torso Exhalo Largo Bajo Me quedo con las manos En las rodillas Voy a buscar Un pequeño giro Con la cara Del lado derecho Hacia el lado izquierdo Con el mentón paralelo Al piso Al hombro Voy y vuelvo Un par de veces La próxima vez Que llego Hacia el lado derecho Mentón paralelo Al hombro Me quedo ahí Los párpados Están cerrados Y los ojos Y los ojos se van Hacia atrás Como se visualizará Homóplatos Espalda Sigo buscando De manera interna Corregir El hombro izquierdo Que no sea adelante Que no suba Voy a exhalar Y bajar el mentón Bien hacia la clavícula Sigo buscando Hacia abajo Traccionar Con el hombro Izquierdo Inhalando Inhalando Voy a subir La cabeza Voy a buscar El eje Exhalando Hacia el lado izquierdo Giro Me voy a detener ahí Mentón paralelo Al piso Al hombro Párpados cerrados Ojos hacia atrás Le doy movilidad A los lobos oculares Y bajo bien El mentón En la clavícula Observa Hombro derecho No sea adelante No suba Voy a buscar Inhalar Al centro Exhalando Voy a dejar caer La oreja derecha Hacia el hombro derecho Hombro izquierdo Sigue buscando Hacia abajo Me puedo ayudar Suave Con la mano Derecha Empujar la cabeza Un poco No tanto hacia abajo Sino como si La tirara hacia el lateral Y el hombro izquierdo Tracciona también Hacia abajo Y el lateral izquierdo Tiene el espacio Inhalar hacia arriba Exhalar Dejo caer Hacia el lado izquierdo Hombro derecho Tracciona abajo Mano izquierdo Mano izquierdo Me ayuda Ensegando la cabeza Un poquito más Voy a volver al centro Exhalar Detener el movimiento Acá Inhalo cabeza En el centro Exhalo Mentón hacia el pecho Inhalo al centro Llevo la cabeza Hacia atrás Que no se caiga Que no se formen Los rollitos En el cuello atrás Sino que hago Largo el cuello Inhalo al centro Exhalo Mentón hacia el pecho Inhalo al centro Exhalo Tengo cabeza Larga atrás Largo el cuello Garganta Inhalo al centro Exhalo Mentón hacia el pecho Me voy a detener Un instante acá Voy a buscar avanzar Un poco Con el pecho acá Quiero bajar Un poquito más El mentón Aflojo Sigo con el mentón En el pecho Y busco un baile verde Lado a lado Con la cabeza Como dibujo Condados en mis círculos Con el mentón Sobre el pecho Reconociendo Si con este movimiento Siento en algún lugar Dolor Tensión Y en ese lugar Me permito Detener Para que sega Para que afloje Suave Comienzo a detener Ese movimiento En el centro Inhalando Sube la cabeza Aflojo un poquito Más los hombros Breves Circulitos Una vez más Aflojando acá Detengo Nos vamos a subir Bien arriba De los libros Del almohadón O del taco Vamos a juntar Plantas De los pies acá Sube las rodillas Un poquito Hacia arriba Manos Van a agarrar Rodillas Contrarias Voy a buscar Una pequeña Tracción Hacia adelante Voy a buscar Que el torso Este bien Erguido Hacia arriba Sigo Activando bandas Mulavanda Piso pelviario Bien la banda Ombligo hacia atrás Hacia arriba Inhalo en el centro Exhalo Llevo mentón Hacia el pecho Redonda Toda la espalda Bascula la pelo Y bien hacia adelante Redondito todo Todo lo que dura La inhalación Me voy a ir Hacia adelante Abriendo el pecho Exhalando Me voy a meter Inhalando Voy a buscar El frente Avanzo con el pecho Repito esto Un par de veces Al ritmo de mi respiración Me voy metiendo En esa dinámica Que me propone La propia respiración Coliendo la columna Activando labia Un poco Una vez más Hacia atrás Redondito todo Redondita la parte alta De las patas La parte baja Pérez hacia adelante Inhalo Al frente Hombros lejos De las orejas Mano derecha Se va a ir hacia El hombro derecho Codo hacia la cara Y me voy a inclinar Hacia el lado izquierdo Desde ahí va a salir Largo El brazo derecho La sensación Es que no me estoy Hundiendo hacia adelante Que no ahueco el pecho Sino que Quiero abrir Generar espacios Entre hombro y oreja Suave Suave Como si me tiraran De la mano derecha Que tengo extendida Me voy hacia adelante Al frente Que no se levante Y no se despegue la cola De ese taco De ese libro De ese almohador Voy a inhalar Y volver Aflojar el brazo Mano derecha Vuelve a tomar Rodilla izquierda Mano izquierda Se va al hombro izquierdo Subo el codo Hacia la cara Me inclino Al lado derecho Y sale largo El brazo Genero espacio Hombro Oreja No me hundo Quiero abrir Sigo activando bandas Como si me tiraran De mano izquierda Hacia adelante Al frente Sin despegar Muslos Sin despegar La cola Ante el taco Inhalo Voy a volver Aflojar acá Quiero dejar caer Un poco las rodillas Todo lo que puedo Empujo levemente Con las manos Inhalo Exhalo acá Y aflojo Voy a Bajarme Del taco Y voy a buscar Acostarme Boca arriba Si tengo Un almohadón Lo puedo poner Abajo De la cabeza Puedo ponerme Boca abajo Primero de costado Apoyar el brazo Desde ahí Voy bajando Apoyo la cabeza En el almohadón Cadenas Hacia el suelo Si esto me molesta Lo saco Y desde ahí Voy a Flexionar Las rodillas Apoyo Las plantas De los pies En el suelo Voy a extender Pierna derecha Larga Hacia el techo No sé si me veo bien Desde el talón Quiero empujar El techo Punta de los pies Redondeo Circulitos Hacia un lado Hacia el otro Que se vayan abriendo Los dedos de los pies Cuando hago estos circulitos Suave Detendo Extiendo Empeine Punta de los pies Bajo Controlada Esa pierna Sube Pierna Izquierda Hacia arriba Pierna derecha Que está abajo Está bien activa Sigo activando bandas Buscando el empuje De todo el cuerpo Hacia el suelo Empujando con el talón Izquierdo Hacia el techo Como si apoyara La planta del pie Y ahí Punta de los pies Vida de largo Y hago circulitos Hacia el lado Al otro Punta de los pies Una vez más Vuelvo a extender Y bajo Controlado Voy a buscar Flexionar rodilla derecha Hacia el torso Quiero conectar Todo lo que pueda Es el muslo Hacia el abdomen Empujo con las dos manos Sin que se levanten Los hombros del suelo Voy buscando La atracción De los hombros Al suelo Ahí Inhalo Exhalo acá Pierna izquierda Está bien activa En el suelo Sigo activando bandas Sigo con respiración Uyay Me quiero meter bien En esa cadera derecha Inhalo Exhalo Voy a buscar Pasar las manos Por debajo De la rodilla derecha Sigo buscando Esa atracción Hacia abajo Hacia el pecho Y sin despegar Un muslo abdomen Quiero empezar A extender Esa pierna Como si pudiese Llevar El pie Hacia la pared De atrás O al suelo Por detrás De la cabeza Esa no va a pasar No va a pasar O si quizás Quizás Lo más probable Es que despegue Muy Extienda Muy poquito Porque la intención Es que no se despegue Muzlo abdomen Si se despega Si se despega Para extender No extiendo tanto Dos respiraciones Nos acá Suelto las manos Empujo con el pie derecho Hacia el techo Punta de los pies Larga Baja la pierna Extendida Al lado de la izquierda Apoyo Esa pierna Derecha Flexiono Rodilla izquierda Me meto En la cadera izquierda Quiero Empujar Esa pierna Bien hacia el pecho Todo lo que pueda Sigo activando Y dándole el peso Al lado derecho Del cuerpo Para que no se levante Y no lo exhalo Me quiero Meter un poco más Sigo buscando Que los hombros Estén hacia el suelo Conectando ahí Sigo activando bandas Manos Pasan por detrás De la rodilla Un poco Se empuje Un poco más Y desde ahí Quiero extender La pierna izquierda Sin que se despegue En un globo abdomen Recuerda Que si se despega Para extender No extiendo tanto Prefiero que sea Poco lo que extiendo Y mantener ese contacto Suelto Larga La pierna Hacia arriba Empuje Desde el talón Punto de los pies Baja Controlada La pierna Voy a repetir Una vez más La flexión De rodilla derecha Empujo Con la mano Con las dos Me meto Un poco más Voy a pasar Solamente mano derecha Por detrás De la rodilla Voy a abrir Ese brazo Derecho Y apoyarle el codo En el suelo Un poquito más lejos La sensación Es que la pierna Se abre Un poquito Hacia la derecha Mano izquierda Va a quedar En el suelo Bien extendida Busco el peso Del cuerpo Hacia la izquierda Para que no se levante Y desde ahí Quiero empezar A extender Esa pierna Derecha Hacia atrás Inhalar Exhalar Acá Si acá Llego muy Cómoda Comodo Primero Los tres dedos De la mano Van a enlazar El dedo Gordo del pie Y quiero Abrir un poco Acá La pierna Quiero llevarla Hacia atrás Sigo buscando La fuerza Que no se levante La cadera Y vuelvo Flexionando Empujando Con el talón Hacia el techo Punto de los pies Bajo controlado Y voy con izquierda Flexiono Me meto bien En esa cadera Empujo con las manos Hombros hacia el suelo Activo bandas Mano izquierda Por debajo De rodilla izquierda Abre ese codo Abre la pierna Y apoyo Desde ahí Quiero ir buscando La extensión Hacia atrás De esa rodilla Si estoy cómoda Cómoda El lazo Dío gordo Por adentro Y voy buscando Extender Sigo buscando La presión Hacia el lado derecho Que no se levante El cuerpo Inhalo Exhalo Y vuelvo Flexiono Suelto Con la mano Y la abla La pierna Hacia el techo Empuje Desde el talón Punta de los pies Baja controlado Flexiono Las dos piernas Hacia el abdomen Me tomo de ellas Empujo Sacando un poco De cola Hacia el suelo Empujo Con el sacro El suelo Acá Y me balanceo De lado A lado Suave Detengo Y empiezo Y empiezo Un baile Desde atrás Hacia arriba Sigo buscando Activa el bien Abdomen Me quiero quedar Sentado Sentada Voy a ponerse En el otro lado Voy a chequear Primero Si está todo Bien Perfecto Quiero acomodar El pie En la cola Apoyar Esquienes En el suelo Voy a flexionar Rodilla derecha Voy a pasar Esa pierna Por arriba De pierna Esquienes Empujo Esa pierna Hacia mi Mano derecha Se va a ir Hacia atrás Apoyo esa mano Busco la torsión Bien desde El pecho Hacia atrás Hacia el lateral Inhalo Exhalo acá Inhalo Quiero crecer Exhalo Busco la torsión Un poco más Siempre Desde el pecho Desde costillas Hacia arriba Y aflojo Extiendo Pierna derecha Vuelvo Como va a dar cola Acá Si lo necesito Flexiono Rodilla izquierda Y pasa por arriba De pierna derecha Busco Empujar Un poco acá Mano izquierda Hacia atrás Inhalo Exhalo Inhalo Cresco Exhalo Busco la torsión Y aflojo Suelto Exhalo Exhiendo Acomodo De la reina Voy a ir Voy a enlazar Con los primeros Tres dedos Pulgar Índice Y mayor El dedo gordo Del pie Voy a Engancharlos Como si fuese Un ganchito Y desde ahí Sin despegar El abdomen De las piernas Voy a empezar A ir extendiendo Esas piernas Voy a volver A flexionar Subo Siempre Acompañando El torso Con las piernas Inhalando Exhalando Inhalo Repito Un par de veces más Busco esta extensión Repito Última vez Siempre Que las piernas Acompañen El torso El torso Acompañe Las piernas Y quedo Hasta donde haya llegado Con las piernas Extendidas Que la línea Del cuello Siga La línea De la columna Si redondear La espalda Alta Del torso Ahí no quiero Redondear Voy a sentir La fuerza Que nace Desde el talón Por atrás De la pierna Como se va Descendiendo Por glúteos Hacia las caderas Como se alarga La espalda Como empujo Con la coronilla La pared Que tengo adelante Si acá tengo un taco Puedo descansar La cabeza acá La frente Y voy buscando Inhalar Exhalar acá Quedando un instante Quiero Generar espacios Inhalando Exhalando Y avanzar Un poco más Puedo Si tengo el taco Ir cambiando Las alturas A medida que lo necesite Sigo 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 Larga La espalda Sigo Ajustando bandas Sigo Alejando Hombros De las orejas Última inhalación Exhalación Acá Próxima inhalación De la misma manera Que línea Hasta acá abajo Me voy a ir Hacia arriba Flexionando las rodillas Acompañando Las piernas El torso Juntos Cierro Aflojo Acá Junto Paralelas Hacia la Al ancho Las caderas Las piernas No tan pegados Hacia la corda Sino un poquito Más Avanzo Voy a apoyar Las manos Debajo De los hombros Los dedos Van a estar Mirando Hacia la pared Que tengo Hacia adelante Voy a activar Bien Bandas Acá Voy a buscar Inhalar Y subir Cadera Tratar De quedar Como una Mesita Acá Fuerza Desde el Empuje De las manos No hace falta Que caiga La cabeza Puedo sostener El mentón Hacia el pecho Y aflojo Me voy Hacia abajo Vuelvo Con la cola Apoyada Ahí Extiendo La pierna Derecha Y voy A buscar Una vez más Avanzar Y subir La cadera Quiero apoyar El pie Derecho Inhalo Exhalo Acá Ajusto Bandas Exhalo Apoyo Apoyo Pierna Pie derecho Extiendo Pierna Izquierda Y lo mismo En la inhalación Subo Sigo activando Bandas Alejando Los dedos De las orejas Exhalo Bajo Extiendo Las dos Piernas Acá Inhalo Sube Cadera Quiero apoyar Dos pies Acá Es mucho Me duele La zona Lumbar Cuando hago esto Y no apoyo Los pies Voy a volver A la postura Anterior Apoyando Los plantas De los pies Y subo Cadera Y si no Me quedo Acá Extiendo Y Flopo Apoyo Talón Apoyo Cola Acomodo Puedo Acá Flexiendo Rodillas Y me voy Hacia adelante Hacia los Cuatro Apoyos Chequeando Siempre Caderas Arriba De rodillas Hombros Arriba De muñecas Recuerdo Que si esto Me duele En algún Momento Puedo Avanzar Con las manos O puedo Buscar Patas De arribas Y ya Estoy Trabajando Que se Apoyo En los Primeros Tres dedos Inhalo Auxalo Acá Voy a Inhalar Y despegar Un centímetro De las rodillas Del suelo Voy a Sostener Acá Voy a Aflojar Voy a Llevar Cola Hacia Atrás En medida Que voy Avanzando Con la Cola Hacia Atrás Quiero Ir Sacabando Cola Quiero Seguir Activando Bandas Meterme En la Zona De las Caderas Y vuelvo Hacia Adelante Una Vez Más Hacia Atrás Cola Hacia Atrás Hacia Arriba Larga La Espalda Activando Bandas Me meto En la Cadera Cuatro Apoyos Voy a Inhalar Acá Exhalar Llevar Cola Hacia Atrás Hacia Arriba Flaco El cuello Flaco La Cabeza Reconozco Que la Fuerza Nace Desde Los Deos Están Enraizando Y Sale Larga La Fuerza Hacia Atrás Las Inhalas Que Me Tiran De La Cola Hacia Atrás Y Hacia Arriba Al Escombros De Las Orejas Comienza Un Pequeño Vaivén Con Talón Hacia Abajo Hacia Arriba Las Rodillas Están Un Poco Flexionadas En Este Primera Buca Inhalo Exhalo Acá Sigo Acustando Bandas Suave Voy a detener Voy a llevar Pierna Derecha Larga Hacia Atrás Quiero Formar Una Línea Entre Mis Manos Y Ese Pie Voy a Avanzar Con Todo El Torso De La Pierna Excedida Y Seccionar Rodilla Derecha Hacia El Hombro Hacia El Codo Derecho Voy a llevar Esa Pierna Larga Hacia Atrás Apoyar Pierna Derecha Sube Pierna Izquierda Línea Entre Las Manos Entre El Pien Sigo Activando Bandas Ajustando Los Dedos De Las Piscas Mirando Hacia Abajo Los Puecitos De La Cabela También Avanzo Con El Torso Flexiona Rodilla Izquierda Codo Izquierdo Punta De Los Pies Hacia Atrás Empujo Con El Talón Apoyo Sigo Nada Busca Dos Respiraciones Más Busco Ese Empuje Taderas Atrás Arriba Pierna Derecha Atrás Adelante Entre Las Las Manos Flojo El Cuello Acá Flojo La Cabeza Descarga Todo El Torso Sigo Buscando Que Los Hombros Tampoco Se Avin Las Orejas Sigo Alejando Generando Espacio Ahí Los Hombros Las Las Manos Tampoco Agarrar Codos Por Delante Como Guardado Y Voy a Buscar Un Paribet Aflojando Soltando Todo Y Llego Todo El Peso Hacia Los De Los Pies Como Si Me Cayer Hacia Adelante Aflojando Acá Suelto Doy Un Paso Con Las Manos Por Delante De Los Pies Apoyo Yema De Los De Os Quiero Inhalar Y Hacer Largo El Torso No Hacer Faltar Extender Rodillas De Todo Exhalo Me Vuelvo A Prega Hacer Un Hacer Atrás Inhalo Hacer Adelante Paso Con Las Manos Largo El Torso Punto Fijo Con La Mirada Exhalo Me Pliego Una Vez Más Inhalo Por Delante Largo Observo Exhalo Me Pliego Manos Por El Costado Del Cuerpo Manos Hacia Atrás Quiero Buscar Una Palanca Acá Llevar El Peso A Los Dedos De Los Que Si Observar Cuanto Puedo Extender Rodillas Sin Despegar Muslo Y Odón El Pollo Teflá Posigo Buscando La Atracción De Los Hombros Hacia Atrás Alejandro Los Orejas Flexiona Rodillas Manos Hacia Caderas Empujo Caderas Hacia Atrás Hacia Arriba Y Pongo El Torso Paralelo Al Piso Observa Que No Quiero Quedar Colgando No Es Intención Estoy Activando Todo Sigo Activando Mulabanda Villanabanda Susteniéndome Acá Voy a buscar Inhalar Y subir Largo El Torso Hacia Arriba Voy a llevar Manos Por detrás De las caderas Al hacer Lumbar Empujo Hacia Adelante Quiero Avanzar Con las caderas Abrir El pecho Abrir La Garganta Sin soltar Tabeza Vuelvo Aflojo Junto Pies Junto Piernas Brazos Al costado Del cuerpo Observo La respiración Cierro Los ojos Un instante Inhalo Exhalo Percibo La respiración Llego La mirada Interna Hacia Los pies Quiero apoyar Enraizar Sobre todo El dedo Bordo Quiero formar El arco Interno Apoyar Talones Y visualizo Esa línea Imaginaria Entre el talón Y la coronilla Busco Crecer Seguir Activando Bandas Mulavando Bien la banda Sigo avanzando Hacia arriba Creciendo Alejo Hombros Hombros De las orejas Quito Gestos De la cara Tensiones Que estoy guardando Ahí Suave León del piso Abro Los ojos Palmas Van a buscar El frente Voy a buscar Rotación Bien desde los hombros Que la rotación De los hombros Me ayude A buscar La palma Hacia adelante No la mano No la mano Sola Bien desde el hombro Busco eso Voy a buscar Rotar entonces Los dos hombros Inhalar Subir los brazos Largos Hacia arriba Exhalar Flexiona Las rodillas La cadera Se va a ir Levemente Hacia atrás El torso Hacia adelante El peso Un poquito Hacia los dedos De los pies Quiero mirarme Por arriba De la rodilla Los deditos De los pies Exhalar Y me voy a Flexionar acá Me voy a plegar Hacia abajo Voy a buscar Inhalar Una tabla Bien bajita Sostengo la tabla Acá Podemos ya Rodillas Y desde acá Avanzar Con todo el torso Codos Hacia las costillas Voy a buscar Inhalar Avanzar Con el pecho Si puedo Despego Rodillas Exhalo Con cabello Hacia atrás Hacia arriba Inhalo Exhalo acá Inhalo Pierna derecha Atrás Adelante Entre las manos Izquierda Entre las manos Palmas Buscan el frente Inhalo Subo Extiendo Piernas Exhalo Bajo brazos Repito Una vez más Inhalo Subo Exhalo Flexiono Me pliego Busco la tabla Bien bajita Puedo apoyar Rodillas o no Avanzar Con el torso Codos En las costillas Inhalo Subo El pecho Urba Muta Adelante Corte Atrás Arriba Inhalo Pierna derecha Atrás Una vez más Repito Hacia adelante Palmas Al frente Inhalo Incorporo Extiendo Rodillas Exhalo Bajo brazos Última vez Inhalo Exhalo Flexión Me pliego Inhalo Busco la tabla Exhalo Chaturanga Medio Chaturanga Inhalo Subo El pecho Exhalo Corte Atrás Arriba Dos Respiraciones Acá Sostengo Voy a chequear Que todo Está bien Dos Respiraciones Más Hacenado Nunca sigo Ajustando La postura Llevando Colas Y atrás Hacia arriba Inhalo Pierna Derecha Atrás Larga Extendida Adelante Entre las manos Voy a apoyar Rodilla Voy a apoyar Empeine Mano derecha Va a empujar La rodilla derecha Acá Apoyo La mano izquierda En el suelo Quiero abrir Esa Pierna derecha No sé si se llega A ver acá Abrir el pecho Buscar por arriba Del hombro El pie de atrás Voy a volver Aflo Acá Desde acá Voy a buscar Extender La pierna Un pequeño Voy bien Hacia adelante Hacia atrás Comandado Desde la punta De los pies Inhalo Exhalo Un pequeño Va y bien Hacia abajo Hacia arriba Aflojando acá Sigo activando bandas No me desplomo Sigo con la columna Larga Con las cadenas Mirando hacia abajo Aflojo Apoyo Rodilla Apoyo Empeine Atrás Voy a subir El torso Y voy a chequear Que la fuerza De mi cuerpo No esté Hacia la rodilla Que tengo apoyada Atrás Sino que Estoy dando fuerza Al empeine Atrás Sigo activando bandas Chequeo caderas Que vienen hacia adelante Voy a llevar El saludo Al centro del pecho Y voy a enlazar Todos los dedos Menos el índice Me voy a quedar En caliguda Simbolizando la fuerza La energía Conecto la tierra Y conecto el cielo Me voy hacia arriba Puedo acompañar Esa mano Con la mirada Si me mareo Puedo mirar Hacia adelante Y observo Si puedo despegar La rodilla Detrás Fuerza En el empeine Apoyo Rodilla Suelto Manos Quiero extender Rodilla derecha Apoyar El talón Hacerla Abra La espalda Acá Y la cadera Derecha Y la izquierda Están Juntas Ninguna Hacia adelante Y la otra atrás Que estén Alineadas Vuelvo Flexionando Rodilla derecha Extiendo Rodilla izquierda Y me voy hacia atrás Hacia una tabla Achaturando Medio Achaturando Codos Hacia las costillas Voy a inhalar Subir el pecho A exhalar Llevar Codos Hacia atrás Hacia arriba Que la fuerza No haya quedado En las manos No me quedo Con toda la atención Ahí Están las caderas Que se van Hacia atrás Arriba Libero Toda la columna Alejandro De las orejas Inhalo Pierna derecha Atrás Adelante Entre las manos Apoyo Rodilla Apoyo En peine Inhalo Quiero empujar Con mano Izquierda Esa pierna Izquierda Se apoya El borde Externo Del pie Izquierdo Miro Miro Por arriba Del hombro Que sigue Bajando Sigo abriendo Pecho Sigo Activo Y voy a volver Apoyar la mano Izquierda Despegar Rodilla Derecha Atrás Desde la punta Del pie Derecho Comando Un movimiento Hacia adelante Hacia atrás Sigo haciendo Larga La columna Voy a aflojar Un pequeño Baile Hacia abajo Hacia arriba Suave Voy a detener Apoyo Rodilla Apoyo En peine Incorporo El torso Enlazo Dedos De las manos Hacia adelante Como saludo Al centro Del pecho Pero enlazo Los dedos Libre El índice En Kalimudra Conectando La tierra Con el to cielo Si puedo Despego Rodilla Derecha Inhalo Observo Acá Observo Que la mirada Puede ir Hacia la mano O puede ir Hacia adelante Hacia un manejo Y aflojo Suelto Apoyo Manos Extiendo Rodilla izquierda Apoyo Bien el talón Abo larga La espalda Alineo Caderas Puedo Chequearlo Con las manos Si lo está pasando Si alguna está adelante Arras Alineo Una respiración Más acá Flexión La rodilla Izquierda Apoyo Dedos De las pies Atrás Por la tabla Bien bajita Chaturanga Inhalo Avanzo Urga Muka Adga Muka Por atrás Dos respiraciones Acá Apoyo Rodillas Cola Atalón Frente Al piso Las piernas Están juntas Manos Hacia los pies Dos respiraciones Acá Venimos Bien A ver Si Perfecto Lalo Que se fueron sumando Dos respiraciones Más acá Siempre que estoy En esta postura Estoy previsando Las colas Y talones Si la frente No llega Puedo usar Un taco El armadón Última respiración Acá Inhalo Exhalo Profundo Y me voy Inhalando Hacia cuatro apoyos Exhalando Con la tercera Arriba O nunca Inhalo Pierna Delicia Atrás Adelante Entre las manos Mano izquierdo Hacia apoyos Sube Brazo derecho Acompáñe Con la mirada Acá La pierna Que está atrás Está activa Empujando bien Desde el talón Activando bandas Vuelvo con esa mano Manos Hacia caderas Inhalo Incorpora El torso Acá Me voy Hacia guerrero Uno Mirada La zona Uno Rodilla Arriba Del tobillo Activa La pierna De atrás Caderas Buscan el frente Acomodo Ahí Brazos Al costado Del cuerpo Inhalo Subo Inhalo Exhalo Acá Encuentro Mi respiración Los brazos Están activos Están caídos Están activos Firmes Alejando hombros De las orejas Encazo Hombros En la espalda Exhalando Me voy Hacia adelante Largo Con una flecha Acá Sostén Sostén Sigo Quedando Quedando Bandas Igualmente Flexiona Rodilla Queda en Postura Del corredor Y voy Y voy A llevar Esa Tierra Esa Atrás Un pasito Hacia atrás Y apoyo Toda la planta Del pie Quiero alinear Dedos cortos Con el talón Voy a subir El brazo Izquierdo Puedo Puedo Quedarme acá Puedo Llevar El codo Derecho A la rodilla Desde ahí Busco alinear Toda La columna Como si se apoyara En una pared Mana izquierda Hombre izquierdo Codo A la cara Es largo Sale el brazo Ahí Sigo generando Espacio Entre hombros Y orejas Inhalo Exhalo Inhalo Incorporo El torso Me quedo En guerrero Dos Miraba De brazana Dos Brazos Están activos Están flojos Acá Como si me tiraran Del brazo Derecho Del brazo Izquierdo Mana izquierda Se desliza Por pierna Izquierda Subo Brazo Derecho Sin que se extienda La pierna De adelante Voy a buscar Inhalar Paso Por guerrero Dos Mana izquierda Por atrás Me quiero meter Bien en la cadera Derecha Me meto Me meto Y extiendo Esa pierna Derecha Y de ahí Busco apoyar La mano Si llega al suelo Sin desplomarme Siempre buscando La espalda Apoyando En la pared Atrás Puedo apoyar La mano En la pantorrilla Generar Más altura Inhalo Exhalo Exhalo Flexiono Rodilla derecha Paso Por guerrero Dos Manos Enlazan Por atrás Del cuerpo Empujo Puños Al suelo Abro pecho Exhalo Me pliego Se adelante Por el costado Interno De pierna Derecha Sigo Alejandro Bras De las orejas Me meto Acá Dos respiraciones Más La cabeza Cae al suelo Esa es la intención De los primeros Caes En todo Inhalo Incorporo Manos Acaberas Extiendo Pierna derecha Y alineo Las piernas Me quedo mirando Bien hacia el lateral Voy a buscar Enlazar manos Por atrás Del cuerpo Empujar Puños Abrir El pecho Acá Exhalar Flexiono Rodillas Me pliego Hacia adelante Sigo Activando brazos Alejandro Los de las orejas Dos respiraciones Suelto brazos Camino con los brazos Hacia adelante Flojo El cuello Flojo La cabeza A doblar El torso Como el torso Y la boca Sigo Alejandro Los de las orejas Camino con las manos Hacia los pies Me meto bien Hacia adentro Como si pudiesen Mirar la cola Camino con las manos Al centro Manos A caderas Largo Incorporo el torso Me voy en paso Hacia Tadasana Adelante Cierro los ojos Observo la respiración Gracias al costado del cuerpo Inhalo Subo brazos Acompaño con la mirada Exhalo Utkatasana Me pliego Utkatasana Hacia abajo Voy a buscar La tabla Inhalando Exhalando Chaturanga Voy en Chaturanga Apoyando rodillas Voy a inhalar Avanzar Urbamukha Adomukha Puedo atrás Arriba Voy a buscar Inhalar Pierna Izquierda Atrás Adelante Entre las manos Apoyo Brazo Derecho Subo Brazo Izquierdo Acompaño Con la mirada Ahí La pierna Detrás No está caerida Está activa Busco Hacia adelante Manos A caderas Incorporo El torso Mirado Adraza Una Alineo Caderas Al frente Pelvis Bascula Un poquito Levemente Sin meter cola Sin sacar Brazos Al costado Del cuerpo Inhalo Subo Brazos Activos Inhalo Exhalo Exhalando Me pliego Largo Hacia adelante Como una flecha Sin desplomarme Sobre la pierna Izquierda Sigo Activo Panta Sigo Activo La pierna De atrás Apoyo Manos Y voy a dar Un pequeño pasito Con pierna Derecha Hacia atrás Alinear Dedos Con talón Izquierdo Voy a poner así Así se ve mejor Y desde ahí Sube Brazo Derecho No puedo quedar acá Si estoy incómoda Si no Codo izquierdo Pierna Izquierda Manda derecha Al hombro Codo a la cara Sale largo El brazo Sigo alineando Todo el torso Como una pared Y vuelvo Incorporando el torso Inhalando Virabalcana 2 Virabalcana 2 Virabalcana 2 Activo los brazos Que no se extiende Que no se extiende La pierna De adelante Sigue flexionada Sigo alineando Cadenas al frente Activando bandas Mano derecha Se va a deslizar Por pierna derecha Sube largo el brazo Izquierdo Sigo generando espacio Inhalo vuelvo Mano derecha Por atrás del cuerpo Quiero agarrar la ropa Meterme bien en la cadera Y empujo a la cadera Me meto Lago largo largo Y desde ahí bajo Sigo me cuesta mucho Llegar al piso Si tengo un taco Puedo poner el taco Subo brazo derecho Sigo cómodo Cómodo Inhalando Incorporo Flexiono rodilla izquierda Enlazo manos Por atrás Empujo puños Agro pecho Vuelvo al costado interno De pierna izquierda Me pliego Bracos activos Voy a buscar Inhalar Volver Afrojar acá Extender pierna izquierda Alinear Las dos piernas Quedo hacia el lateral Una vez más Manos a caderas Inhalo acá Exhalo Flexiono rodillas Largo Voy bajando el torso Aflojando la cabeza Adunzando con las manos Una vez más Hacia adelante Empuje de talón Largo el torso Largo el torso Largo el torso acá Y vuelvo a la izquierda Y vuelvo a la izquierda Donde está la derecha Subo brazo derecho Busco la rotación Bien Desde costillas hacia arriba Y vuelvo Manos a caderas Largo Incorporo el torso Y en un paso Y en un paso Y en un paso me quede Viratadas Brazos al costado del cuerpo Inhalo Subo brazos Exhalo Flexiono rodillas Entonces me pliego Me pliego Me pliego Me voy hacia atrás Tabla Exhalo Chaturanga Medio Chaturanga Inhalo Subo Urba Muka Adomuka Con la braza arriba Dos respiraciones acá Apoyo rodillas Y voy a renovar el vivo Porque ya se está por cortar Lo voy a hacer ahora Así seguimos un poquito más Voy a finalizar Y comenzarlo de nuevo Vamos volviendo de nuevo Hola a todos los que quedaron Vamos volviendo Genial Seguimos bien Todos ahí Nos habíamos quedado entonces En Adomuka Nos habíamos quedado En Adomuka Cora atrás arriba Buscando dos respiraciones acá Sigo activando bandas A los cantos de las orejas Fuerza deje En el buque de las manos Tardas hacia atrás Inhalo Pierna derecha Va a salir larga Hacia atrás Hacia arriba Y voy a buscar Flexionar esa rodilla Y llevarla bien hacia adelante Quiero apoyar Toda la parte De la pierna Y llevar el talón Hacia la línea izquierda Más o menos ahí Voy a ir bajando Voy a quedar acá Voy a observar Que si estoy en esta postura Y se me cae la cola Hacia el lateral No me gusta No quiero Me va a hacer mal Puedo poner un taco Puedo poner un almohadón Los libros Quiero alinear Las caderas acá Sostengo Sigo activando bandas No quiero estar Quebrado Quebrada acá Sostengo Dos respiraciones Sigo activando bandas Voy a buscar Flexionar La rodilla izquierda Y quiero agarrarlo Con la mano Si puedo Con las dos Si puedo Con una Con la mano derecha Puedo agarrarme La rodilla derecha Quiero enfrentar Con mis caderas Enfrente Aflojo Apoyo manos Y ahora si Voy a buscar Apoyar la cola Y me voy a quedar Bien en el lateral Apoyo bien Toda la cola Me voy a quedar Con el talón Hacia el pubis Larga La pierna izquierda Inhalando Voy a extender Los brazos largos Hacia arriba Exhalando Me pliego Bien hacia la derecha Observando Que no se hunde El pecho Que no suben Los hombros Agregando Generando espacios Inhalo Exhalo Siento que me tiran De ese brazo Que no se levanta La cadera Del suelo Y busco Inhalar Volver Apoyamos manos Y voy a buscar Una tabla Una vez más Voy a exhalar Enchaturanga Hombre de chaturanga Apoyando rodillas Inhalando Avanzo con el torso Exhalando Por atrás Arriba Inhalo Pierna Izquierda Hacia 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 con la mano, empujar acá, si esto me cuesta sostener y tengo un tanto, me puedo agarrar el tapo acá, aflojo, apoyo, y ahora sí me dejo caer con la cola, busco sentarme hacia el lateral, me vuelvo del otro lado, talón izquierdo hacia el buis, larga la pierna derecha en el lateral, inhalo, largo los brazos hacia arriba, desde la extensión, sin llevarme los hombros, me pliego hacia el lado derecho, largo el brazo, genero espacio, hombros, orejas, no me hundo, abro el pecho del cielo, garganta, inhalo, exhalo, inhalo, vuelvo, me voy hacia delante, hacia una tabla, exhalando, chaturanga, medio chaturanga, inhalando, uno, amuca, a dos amuca, cola atrás arriba, si igual están gongos, apoyo, rodillas, cola hacia talones, frente al piso, los piernas están juntas, siempre priorizo cola, talón, manos hacia los pies, tres, dos respiraciones acá, hola a los que se fueron sumando, estamos casi por finalizar la clase, que va a quedar guardada después, inhalo, cuatro apoyos, avanzo con las manos, con la idea de que las caderas estén arriba de rodillas, avanzo todo lo que puedo, si puedo apoyo la frente, si estoy cómoda, acomodo acá, puedo apoyar el pecho y apoyar el mentón, que es bastante fuerte, si me duele, si me molestan, quedarme acá, sigo activando bandas, haciendo larga la columna, empujando, activando brazos, manos, camino con las manos, mano derecha afuera, bajo de axila izquierda, apoyo el hombro en el suelo, sin desplomarme, con todo el peso hacia el hombro derecho, porque sigo activando bandas, llevo mano izquierda hacia el tras, hacia el sacro, chequeando caderas, si puedo, puedo llevar la mano un poquito más atrás, agarrar el hombro derecho, abrir el pecho, y vuelvo, con la mano izquierda, mano derecha, mano izquierda por abajo, de axila derecha, apoyo el hombro, sin desplomarme ahí, mano derecha al sacro, si puedo, me llega, paso la mano agarrando un muslo izquierdo, abriendo el pecho, activando bandas, vuelvo, apoyo mano, apoyo, apoyo, encuentro apoyos acá, inhalo, cola atrás arriba, adumunga, largo todo acá, dos respiraciones, dos, últimas dos en adumunga, activo todo, pierna derecha atrás, adelante, tres, flexiono rodillas una vez más, apoyo, última vez, y me voy hacia adelante, voy a quedar con piernas extendidas, voy a acomodar la cola, para que se apoyen las dos izquierdas en el suelo, voy a buscar, flexionar rodillas hacia el pecho, una vez más voy a abrir piernas al lateral, es lo mismo que hicimos al comienzo, vamos a hacerlo de nuevo una vez más, con la intención de que los talones resbalen en el suelo, si tengo medias cercas, alguna mantita para poner, si no me resbalo en los talones, lo hago, primeros tres dedos en la sangre de Eduardo, voy a ir bajando rodillas, y desde acá no voy a subir y bajar como hicimos al comienzo, me voy a quedar, voy buscando esa fuerza, observo como se siente el cuerpo, respecto de lo que hicimos al comienzo, con el cuerpo un poco más frío, como se siente ahora, que se estoy moviendo, sin que me colgue la cabeza, puedo apoyarla en un taco, en los libros, y eso es largo, todo, sigo activando bandas, me sigo metiendo las caderas, encontrando como se extiende esa línea desde el talón por atrás, hacia de las caderas, y de las caderas hacia la coronilla, como avanza todo el torso, inhalo, exhalo, inhalo, genero espacios, exhalo, avanza un poco más, dos respiraciones más, y de la misma manera que vine hasta abajo, flexionando rodillas, acompañando el torso, junto pies, extiendo, acomodo cola, junto pies, junto piernas, los talones están bien activos, como empujando una pared, los pies están bien activos, inhalo desde la extensión, exhalo, desde la extensión me pliego, observo acá, si me cuesta y acá puedo redondeando, prefiero flexionar rodillas, quedarme acá, si empiezo a estar cómodo, cómodo acá, observo si puedo ir avanzando, si llego cómoda, cómodo a los pies, puedo agarrarlo desde los metatarsos, la armadilla acá, acomodo a los pies hacia adelante, sin que se forme este arco, se suele formar, que no caiga el cuello, sigo haciendo alargar la columna, cuándo puedo exhalar rodillas, sin despegar el muslo, tome, inhalo, exhalo acá, y luego voy a volver, larga desde la extensión, aflojar brazos, y voy a buscar flexionar rodillas, agarro con las manos las rodillas acá, activar bien abdomen, voy a ir bajando suavecito, activo todo, vértebra, vértebra, cierro los ojos un instante, cuando llego y apoyo la cabeza, las palmas al costado del cuerpo, observo el apoyo de los hombros, y llevo dos respiraciones hacia la zona de las caderas, comienzo a activar bandas de nuevo, voy a la banda, muy lavanda, piso, pelviano, observo si sigo con respiración ya hay, voy a buscar inhalar, subir la cadera, buscar una línea entre rodillas y hombros, activo, inhalo, exhalo, que no se abran las rodillas, busco la fuerza de las rodillas hacia adentro, como si agarra algo entre las rodillas, exhalo y bajo vértebra, vértebra, apoyo, hola, una vez más inhalo, subo, activo bandas, cierro, busco la intención de que las rodillas no se abran, aflojo, exhalando, vértebra, vértebra, vértebra abajo, llevo rodillas hacia el pecho, junto pies, junto piernas, voy a dar un pasito con la cola hacia el lado derecho, como un movimiento ahí, para quedar bien del lateral y apoyar las rodillas y las piernas en el suelo, quiero que los hombros no queden en el aire, sino que queden bien pegados al suelo, los brazos están extendidos, y voy a chequear que mis rodillas estén alineadas, que no estén una más atrás de la otra, porque si no no tiene mucho sentido este ejercicio, así que trato de alinear esos pies, de alinear las rodillas, me puedo ayudar con la mano a empujar la cadera un poquito, y apoyar el hombro derecho bien en el suelo, inhalo, exhalo acá, voy a buscar inhalando, volver con las rodillas, paso por el centro, basculo la pelvis, la cadera bien hacia el otro lado, un poquito saldito, quedo del lado derecho, dejo caer las piernas a ese costado, juntas las rodillas, los pies en flexión, las rodillas flexionadas, alineando rodillas, alineando pies, me puedo ayudar un poquito a empujar la cadera en la mano, quiero que el hombro izquierdo, que el hombro derecho estén en el suelo, puedo llevar la mirada hacia la mano izquierda, inhalo y exhalo acá, me quedo ahí, dos respiraciones más, vuelvo hacia el centro, agarro con las manos las rodillas, abro rodillas junto al centro, círculos masajeando la lumbar, masajeando caderas, círculos al otro lado, si alguien quiere hacer alguna postura que esté practicando, lo hacemos ahora, podemos hacer el puente, manos por detrás de los hombros, fuerza de bandas activas, inhalando subo, avanzo con el pecho en sus brazos, sigo dejando los hombros de las ovejas, sigo tomando bandas, flojo el cuello, flojo la cabeza, y a poquito esa postura que haya ido armando, la voy soltando, aflojando, y me voy a quedar acostado, acostada en el suelo, con las rodillas flexionadas un instante, yo no me voy a parar, pero fíjense ahí, acostados, acostadas, palma izquierda va a quedar en el suelo, con palma derecha, con mano derecha voy a llevar hacia la palma el dedo índice, el dedo medio, me van a quedar libres el dedo gordo, el dedo menique, el alblar, para ir buscando una respiración alternada, pulga derecho va a ir tapando fosa nasal derecha, menique, alblar, fosa nasal izquierda, para ir alternando. Voy a empezar tapando, primero perdón, voy a inhalar y exhalar acá, inhalo bien profundo, con las dos fosas nasales, exhalo, suelto todo, una vez más, inhalo profundo, exhalo y suelto, y ahora sí, tapo fosa nasal derecha, con pulgar derecho, inhalo izquierdo, exhalo izquierdo, tapo izquierdo, inhalo derecho, exhalo derecho, tapo, inhalo izquierdo, exhalo izquierdo, exhalo izquierdo, tapo, cambio, inhalo derecho, exhalo derecho, tapo, cambio, inhalo, exhalo también izquierdo, tapo izquierdo, inhalo derecho, exhalo derecho, exhalo derecho, exhalo derecho, exhalo izquierdo, tapo, inhalo derecho, Exhalo derecho Tapo, cambio, inhalo izquierdo Exhalo izquierdo Inhalo derecho Exhalo Tapo, inhalo izquierdo Exhalo izquierdo Cambio, inhalo izquierdo Exhalo derecho y suelto Vuelvo a una respiración normal por las dos fosas nasales Sin controlar la respiración, sin forzarla Voy dejando de extender las piernas en el suelo Dejando espacio entre las ingles Dejando que caigan los pies hacia afuera, sueltos Dejando espacio entre las axilas Con las palmas hacia arriba Voy a buscar tres respiraciones bien profundas Con los ojos cerrados Repitiendo de manera interna con cada exhalación Relajo 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 Voy a comenzar a llevar la atención a cada parte del cuerpo que vaya nombrando Con la intención de soltar De relajar De no controlar De no controlar Comenzando por los dedos de los pies Suelto Plantas Empeines Talones Tobillos Suelto Suelto cada una de las piernas Relajo Pantorrillas Rodillas y muslos Relajo 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 relajando clavículas, hombros, homóplatos, relajo cada uno de los brazos, relajo codos, muñecas, manos, soltando dedo a dedo, suelto todo el peso, relajo cuello, garganta, cuerdas vocales, suelto toda la zona, quito tensión, y relajo mandíbula, boca, lengua, no presiono los dientes, suelto mejillas, relajo las orejas, oídos, relajo entrecejo, la frente, los párpados, suelto la mente, como si fuera un músculo más, relajo, suelto, aflojando toda la cabeza, todo el cuerpo, recordando el Sankalpa, que elaboramos al comienzo de la clase, lo voy a repetir de manera interna, tres veces, agradeciéndome a mí mismo, a mí misma, por permitirme este momento, la práctica, esta experiencia, buscando la aceptación para todo aquello que no pueda cambiar, para modificar, buscando ese valor, la fuerza, el coraje, para modificar todo aquello que sí pueda cambiarse, transformar, agradeciendo a mi maestra interna, a mi maestro interno, gracias por compartir la práctica, si quieren pueden quedarse unos minutos acá, gracias, 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 gracias,